Estamos con Tomás de la redacción Diagonal y le preguntamos qué opinión y qué visión tienen de la huelga general y del sopro general europeo de los 14 años. Nosotros la recibimos con mucha esperanza porque llevamos cuatro años prácticamente viendo cómo las políticas vienen desde Europa y el gobierno del estado es simplemente un intermediario entre esos poderes europeos que no hemos votado o poderes de otros estados que no hemos votado y la mayoría de la población y entonces llevamos desde Diagonal mucho tiempo intentando enmarcar la lucha contra estas medidas a un nivel europeo, por lo tanto creemos que es un paso en el camino correcto, que la contestación al barco europeo tiene que ser a nivel europeo y que estos pasos, estos días concretos en los que convergen movimientos de diferentes países en una misma lucha contra la austeridad y las políticas agresivas contra la mayoría social, pues pensamos que son sin duda el camino, el único camino que tenemos los movimientos para poder frenar este ataque que estamos sufriendo la mayoría de la población. ¿Qué oportunidad es esta de lo sopro general europeo para los movimientos españoles, para confrontarnos con un nivel europeo y con un conflito que seguramente en España, este momento es muy sentido por las problemáticas que dijiste antes sobre la austeridad y el rapporto entre España y la troca? El movimiento aquí desde el 15 de mayo del 2011, digamos que surge un nuevo movimiento, que ya por supuesto había antes grupos de resistencia a la contestación a las políticas, pero digamos que aquí se abre un nuevo escenario en el que hay un espacio en el que estos movimientos pueden converger y ampliarse con gente del resto de la sociedad. Nosotros hemos vivido en el último año y medio una experiencia de cómo coordinar diferentes partes de movimiento a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal, a nivel sectorial, a nivel digamos de luchas concretas en un mismo espacio. O sea, esto en el 15M hemos encontrado un poco la posibilidad de hacerlo. Nosotros a nivel europeo, como movimientos, lo que queremos ahora es crear esa convergencia de espacio, ese espacio de convergencia, mejor dicho, que se creó en el 15M, crearlo a nivel europeo. Sabemos que no puede ser igual que fue el 15M, que no puede tener la misma estructura que se dotó del 15M, pero sí estamos ilusionados con la posibilidad de hacerlo a nivel europeo una vez que eso en España hemos visto cómo se ha podido hacer. Aunque ahora el movimiento atraviese otra fase, evoluciona, el movimiento evoluciona y está cambiando y se debilita, se fortalece. Se transforma, pero si durante un tiempo se dio esa posibilidad de convergencia y para nosotros el gran reto de llevarlo a Europa, al marco europeo, es experimentar este mismo espacio de convergencia, construido de forma diferente, construido por otros actores, pero en definitiva un espacio que permita que las diferentes luchas concretas y las diferentes luchas sectoriales tengan un mismo cauce de expresión, un mismo día de lucha, una serie de demandas comunes que nos puedan unir a todos, una comunicación también interna y en definitiva un contrapoder desde la calle a las instituciones de la Reca. Pensamos que como movimiento hemos llegado, tras un pico de movilización, tras llegar al tope de movilización y ver cómo las políticas no solo no han cambiado, sino que se han recrudecido, llegamos a la conclusión que no es una lucha solo de España, no es posible para nuestro movimiento conseguir nuestros objetivos si solo la lucha se da en España, no es posible. Entonces hay que internacionalizar esa lucha porque además también se están padeciendo en otros países los mismos problemas. Entonces nosotros hemos conseguido avanzar un poco en la convergencia de los movimientos clásicos con la politización de los nuevos pobres, de la nueva clase empobrecida de la sociedad y ha sabido más o menos, con sus más o menos, mantener una dinámica de protestas constante y creciendo con luchas también concretas, con manifestaciones masivas, con manifestaciones pequeñas, con parar desahucios, con acciones de desobediencia y soñamos, pensamos que esto a nivel europeo también se puede construir.